Primero que estamos muy contentos porque tenemos un presidente de corte liberal en más de 100 años en la República Argentina, lo cual a nosotros que comulgamos con estas ideas nos llena de orgullo porque quienes venimos trabajando en la batalla cultural de entender el Estado de esta concepción, por supuesto nos llena de orgullo. Y después por el acto en sí, la ceremonia en sí, que fue atípica, primero porque el discurso se dio desde las gradas del Congreso, mirando a la gente y no en la cámara, creo que eso tiene un significado muy especial, y después el contenido del discurso que tuvo desde mi análisis dos partes, una primera parte muy técnica, donde Miley, fiel a su impronta de autenticidad, de ir con la verdad, ha decidido blanquear la situación, la herencia recibida, que es una herencia muy dura, y en todo momento, en varias partes del discurso, utilizó la palabra tan temida por todos los políticos, que es la palabra ajuste. Y no solo que la mencionó en varias oportunidades como una necesidad imperiosa del país, y creo que es algo que todos los políticos hablaban de que el ajuste se iba a venir, que daba a definir en qué términos, si iba a ser algo gradual o iba a ser de shock, bueno, Miley ya lo definió ayer, va a ser de shock. Y cuáles son las otras opciones, el peligro de una hiperinflación que tenemos a la vuelta de la esquina, habló inclusive de una posible inflación del 50% mensual, en caso de que no se tomaran las medidas que él plantea tomar, y que en la segunda parte del discurso marcó los lineamientos ideológicos de nuestro espacio, mencionó a Roca, a Sarmiento, habló de la educación, habló de la protesta social, quien corta una calle no cobra, habló de geopolítica, mencionó a Maduro, y creo que fue un discurso que marca de manera sintética, fue un discurso relativamente corto, cuál es el paradigma, el modelo que va a seguir su administración. En una parte de su discurso, hace mención precisamente a aquellos políticos que todavía están quizás en la otra vereda, los ha convocado para trabajar todos juntos por una Argentina que se viene. En este sentido, digo, lo que se pretende con esto es terminar de una buena vez con la famosa grieta. Sí, eso también es algo muy positivo, porque muchas veces se lo había denoctado, demonizado a mi ley, como que venía desde la intransigencia, por su forma, sus modales, y su mensaje es claro no solo en el discurso, sino también en el armado de su gabinete. Hay gente del peronismo, gente que viene de Schiaretti, y bueno, ni hablar de Juntos por el Cambio, del ala, digamos, de los halcones del PRO y de diferentes espacios, inclusive del peronismo, ¿no?, que ha mantenido. Y el mensaje es claro, no importa de dónde venga, sino a dónde vamos. O sea, toda aquella persona que entienda que el país necesita orden, orden político, orden legal y orden económico. O sea, todos quienes entiendan este cambio son bienvenidos al espacio de mi ley. No estamos, y lo dijo en términos muy claros, no venimos a perseguir a nadie, ¿no? Así que creo que eso es un llamado a la unidad nacional y creo que eso lo ha entendido la gente del Congreso y también los gobernadores. Diputado, se repitió la frase, no hay plata. ¿Cree que la sociedad está preparada para este tipo de discursos tan duros, tan fuertes? Mire, a mí me sorprendió que mientras él decía todas esas cosas, por supuesto que es una muestra pequeña de quienes estaban allí, la gente coreaba motosierra, ¿sí? Y decía, mi ley, mi ley, presidente, ¿no? O sea, lo bueno de mi ley, que es un presidente que llegó a ser presidente diciendo eso. O sea, mi ley no llegó hablando de salariazo, revolución productiva, sino vino de Estados presentes, sino todo lo contrario. Habló de la necesidad de un ajuste y eso es lo que votó el 56% de los argentinos. Bueno, de hecho fue espontáneo ayer tanta cantidad de personas que fueron a presenciar la asunción de mi ley. Lo mismo, podríamos decir, en la campaña, una campaña austera, una campaña donde no se ha gastado mucho dinero y que aún así lo ha colocado al presidente que hoy ha asumido. En este sentido, digo, ¿es la nueva política que se viene? ¿Una política de sinceridad, por más duro que sea el discurso? Sí, porque yo creo que uno de los valores que nosotros del liberalismo tratamos siempre de resaltar, ¿no? De alejarnos de la corrección política. Nosotros cuando tenemos que ser críticos, como he sido yo con temas de la corte, venimos con esa idea de que las cosas hay que transmitirlas de manera clara a la sociedad. El discurso de mi ley estuvo muy lejos de los discursos de inicio de gestión que suelen ser demagógicos, de promesas, de cosas que son incumplibles y él prefirió ser fiel a su estilo que lo viene manteniendo en su campaña, en el debate con Masa, que lo hemos hablado con ustedes también, que aún cuando era llevado al extremo de tener que definirse por sí o por no, se seguía manteniendo dentro de sus ideas y de sus convicciones en cuanto a la Argentina que él cree que es la Argentina que nos merecemos, la Argentina que supo ser uno de los países más ricos del mundo y que no podemos tener el 50% de pobres.